Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no vale y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, es tuyo mujer El party prender, es pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy fiel Vamos a bailar, es tuyo mujer El party prender, es pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy fiel Que viva la fiesta, que la vida es una Que aquí no es lo papá, que siga la rumba Y de luna al diez, yo te doy fiel Y de luna al diez, yo te doy fiel Y de luna al diez, yo te doy fiel Que viva la fiesta, que la vida es una y no hay una Que aquí no nos vamos, que siga la rumba Y de luna al diez, yo te doy fiel Y de la fiesta, que la vida es una y no hay una Que aquí no nos vamos, que siga la rumba Que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del duro al diez, yo te doy fiel Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender Pasarla bien Hoy vamos a lumbear, hoy vamos a beber Y del duro al diez, yo te doy fiel Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Enrique Iglesia Venga la mente Guau, guau, guau Amo y Abdi... Bobbi Opsi Obbi ido